El Tigre de Payara Nunca se chismea que el que dice una mentira Le hacen una talla fea Salió Cipriano González a sacar una tarea Y cuando estaba atalando En una macolla fea Estaba un bicho encamado Los dientes que se menean Le pegó un hedoracigre Y le vino una marea Bajo del bosque encontró Donde el animal festea Más adelante lo ven De puño y maripotea Que le puso que era tigre Y le vino otra jarea Ahí se tendió pa' la casa Furcando duro la grea El caño puna bichito Lo pasó en una batea Llegó a casa y se acostó Como que tenía una fea Como a las tres de la tarde Resucita y me voltea Y le dijo a la mujer Fuera que usted no lo crea Hay un pinta menudita En la mitad es la tarea Pero que animal tan grande Y con su cara tan fea Que si me hubiera esperado Como sería esta pelea Que me hubiera traído Una, dos o tres correas Ay, un niño le preguntó No lo vamos a buscar Anda, busca y le contestó Enseguida eso no hay Que averigua Usted mismo va a salir A regar la novedad Para el comandante Y la alcaldía Dijeron se demanda Es importante que sepa Primero la autoridad Para que busque un agente Que se haga aquí bien armada Y fue hermoso a la alcaldía Lo mandaron a sentar Y le pregunto al alcalde Tiene algo que averiguar El niño estaba asustado Comenzó a balbucear Y fue vuestros dos veces Y le pudo contestar Si tengo algo pendiente Le vine a participar Y un tigre en la boca El diablo se iba comiendo a papá Pero no se lo comió De santa casualidad Porque papá puso el pie Con los dialantes pa' atrás Porque papá puso el pie Con los dialantes pa' atrás Y cuando el mozo regresó La voz estaba regada Todos le preguntaban ¿Cuándo es la gira si querías? Unos limpiando escotetas Que las tenían arrumadas Y otros estaban amolando Las viejas a mellar Cerco mando y la alcaldía Mandaron a reclutar Hombres a una comisión Para salir a tigrear El pueblo se amó Si no lo mandaron a recar Que se fueran las mujeres Y los menores de edad Se reúne esa hombrería Entran a conferencias ¿Quiénes eran los lanceros? ¿Quiénes lo iban a tirar? En el ciclo lo dijeron Vamos a candidanciar La gente que vaya al tigre Debe ser clasificada Hombres de barba en la cara Y de cierta seriedad Que tiren a un lado de blanco Y peguen en la mitad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!